Bueno, pues continuamos aquí en Tres Grupero pasándola bien, mi Julito. ¡Alterado! Ay, anda, alterado, porque estamos felices porque tenemos con nosotros de invitados a estos muchachos que son los de... ¡La cátedra! ¡Ándele! ¡La cátedra! ¡La cátedra! Esa palabra, ¿sabe lo que significa? Es una palabra para solamente personas grandes, personas que dan y enseñan lo que tienen. ¿Y ellos no la dan? No sé, ustedes. A ver, deja darle la bienvenida y empezar por acá. ¿Nombre? Hola, es mucho gusto, soy Ángel, soy bajo sexto y segunda voz de Grupo La Cátedra. Ahí está. Mucho gusto, mi nombre es Gabriel Madrigal, primera voz de Grupo La Cátedra. A ver, por acá, por atrasito, ¿qué tengo? Soy Luis Félix y soy mamá atrista de Grupo La Cátedra. Ahí está. Por allá, Julito, ¿qué me tienes? Si te digo que te tengo por atrasito es que estaban estos muchachos que es el acordeonista, ¿y se llama? Rafael Duarte, acordeonista de Grupo La Cátedra. Está bien chavalito, ¿por acá? Mi nombre es Francisco Ubamea, bajista de Grupo La Cátedra. Es el Grupo La Cátedra, mi distinguida, y aquí la estamos presentando, haciendo su debut en tres gruperos con 21 años, muchacha. Así es, pues los vamos a dejar con el Grupo La Cátedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!